Hoy voy a encarar una prueba un poco particular. ¿Por qué? Porque estoy evaluando un producto que prácticamente está dejando de comercializarse. Es el Renault Fluence GT, la versión más potente y deportiva de este sedán del rombo que se produce aquí en la Argentina, en la planta cordobesa de Santa Isabel. Y digo que es un auto que casi casi está saliendo de la venta porque dentro de muy poquito, en unos días nada más, van a estar llegando los Fluence con su nueva imagen frontal. Mirá, se moderniza cambiando lo que son las partes blandas de la trompa, mientras el resto de la carrocería sigue casi casi sin variaciones. Bueno, en esta nueva gama, por el momento, al principio, no está previsto tener un GT. Por lo tanto, agarramos este Fluence GT, vamos a evaluarlo porque es un auto de muy buen desempeño y que seguramente, al ser el auto más rápido de la industria nacional, al menos por el momento, seguramente va a quedar como un clásico apreciado. Ahora, ¿cómo anuncia este GT que se trata de una versión especial? Ya desde la estética nos lo está diciendo. En principio, con estas ópticas que incorporan luces de xenón, solamente para las bajas, y también con estos suplementos o spoilers aerodinámicos que tiene tanto acá en la trompa, como también en la zona de los zócalos, en los laterales, y en los bajos del paraguelpe trasero, simulando también un difusor de aire. Tiene tintura metalizada de otro tono en los espejos y en las manijas de las puertas, y no quiero pasar por alto lo más importante. El pequeño y muy sutil alerón posterior y estas santas de 17 pulgadas con diseño exclusivo de GT, que también indican que se trata de una versión deportiva. Y en este caso, no es solamente un mero ejercicio estético. Aquí, debajo del capot, hay una mecánica especial. Y ese es el verdadero pasaporte deportivo de este Fluence GT. Estamos hablando del F4R, motor de 2 litros naftero, que no es el mismo que tienen los otros Fluence, que es un 2.0, pero de origen Nissan. Este es de origen Renault y en este caso incorpora un turbocompresor. Por eso, su potencia asciende a 180 caballos y es que Renault lo denomina TCE 180, en alusión clara a la potencia. Ahora bien, cuando hablamos del turbo, todo el mundo sabe qué es este dispositivo. Es un poco difícil explicarlo para el que no lo conoce, pero se trata básicamente de una turbina o en realidad de una turbina doble unida por un perno. O sea que estas dos turbinas giran solidarias. La que podemos denominar turbina A es movida por los gases de escape del motor. Cuando esa turbina A es movida, como tiene un eje solidario, la turbina B también se mueve. Pero en este caso, está ubicada en el conducto de entrada de aire al motor. Entonces, de esta manera vamos a tener mayor volumen de aire y de mezcla dentro del motor y esto, en líneas generales, nos va a dar más potencia. Y es por eso que este motor con turbo eleva unos 40 caballos su potencia llegando a los mencionados 180. Pero este es un motor de la era moderna de los turbos. Antes eran motores indóciles, motores muy bruscos y hoy es todo lo contrario. Está todo calibrado para que, además de ser un motor muy pasional en la zona alta del cuentavueltas, es decir, para el manejo deportivo, también es un motor dócil y contundente en baja. Por eso en la ciudad es un auto muy, pero muy agradable de manejar. Bueno, vamos a hacer el 0 a 100. Tengo una recta limpia, sin inclinaciones, ideal para hacer esta prueba. Voy a resetear el aparatito, voy a cortar el aire acondicionado y voy a desconectar también el control de tracción para que no me moleste. Primera. Y vamos a acelerar, vamos a hacer una salida en unas 4.000 vueltas más o menos. ¡Vamos! Y así llegamos a los 8,5 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Vamos a hacer una pequeña probita de slalom para probar la estabilidad del auto, para lo cual vamos a poner conos en la pista y, bueno, vamos a tratar de esquivarlos. ¿Te vas a bajar para ponerlos? De ninguna manera. Esta prueba de slalom es muy sencilla. Yo he ubicado los conos a 20 metros uno del otro para poder pasar esquivándolos. Prueba en la que el Fluence se ha manifestado muy estable. Lo divertido del Fluence en el circuito es el poder de aceleración. Tiene, obviamente, como cualquier auto que no es de carrera, limitaciones en los frenos. Tiene un buen comportamiento. Podemos encarar estos curvones sin mayores problemas y aplica muy bien la potencia. Pero cuando lo exigimos a fondo, ahí sí va mostrando algunas limitaciones, como que la suspensión es un poco blanda y tiende a inclinarse y también tiende a ir de trompa, es decir, a salirse hacia afuera de la curva por un chasis que en realidad es el de un sedán deportivizado y no de un verdadero auto deportivo. Y otra de las limitaciones es que el control de estabilidad no se pueda desconectar por completo, lo cual en algunas maniobras, bueno, nos impide hacer una conducción deportiva. Pero pensemos bien, lógicamente, la gran mayoría lo usa en la ruta y yo aplaudo la decisión de Renault de hacer un auto más seguro que divertido. Acá en el interior este GT tiene muy pocas diferencias respecto de otros Fluence. En principio el color que predomina es el negro, todo está bastante oscuro, más a tono con lo deportivo. Y lo primero que se advierte, sí, es la presencia de estas butacas de diseño más deportivo, con estos pétalos que sujetan mejor y que además están tapizadas en cuero con costuras rojas y tienen bordado el logo GT acá en los apoyacabezas. Lo bueno es que el volante lo podemos regular en profundidad y en altura y también regulamos la altura de la butaca. Reemplazaron el antiguo navegador, la antigua pantalla, por esta que tiene mayores dimensiones y que además es táctil. Es lo que se denomina sistema Arlink y permite, ves, seleccionar las cosas desde la pantalla o bien desde este joystick aquí en el panel. ¿Qué es lo malo? Que la pantalla nos queda muy lejos y tenemos que estar despegando los hombros para seleccionar las distintas funciones. Es un problema, pero obviamente acá en TM Autos siempre encontramos la solución. Muy bien, voy a seleccionar la radio que a mí me gusta. Fíjate, no despego mi brazo del respaldo, no tengo que hacer esto. Esto es una solución funcional en serio. Sí, Mati, ¿cualquier árbol podés usar? No, no, este es un árbol especial que solamente se consigue acá en la pampa húmeda. Tiene sensibilidad, fíjate, tengo unas terminaciones nerviosas acá que permiten tener la misma sensibilidad que un dedo. ¿Ves? El sistema lo reconoce. Impecable. Voy a subir a las plazas traseras y fíjate que acá tengo el primer problema. El techo tiene una caída muy pronunciada y la cabeza tiende a tocar con este borde. Y por el mismo problema es que la cabeza de los pasajeros tiende a rozar contra el panel superior y eso es que yo no soy un pasajero muy alto. Una lástima porque este auto tiene muy buen espacio para las piernas y en general es cómodo. Podemos decir que es un habitáculo silencioso y no hay nada como tener un buen baúl, en este caso con más de 500 litros, para poner todo lo que se nos antoje. En la ciudad tiene buen confort de marcha a pesar de los neumáticos de perfil bajo. Y el motor es muy pero muy suave, al igual que el selector de esta caja manual de 6 marchas. Es un auto maniobrable, no hay problemas para estacionarlo. Tenemos además sensor trasero de estacionamiento. Y otra cosa muy buena es que el despeje delantero es bastante alto, por lo cual no va tocando abajo en lomos de burro, en cunetas, etc. Así que en definitiva es una versión GT, pero más que apta para usarla todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Como conclusión puedo repasar los puntos que menos me gustaron de este Fluence GT. La limitación en la altura de las plazas traseras. También critico el consumo en la ciudad, recordemos casi 12 litros cada 100 kilómetros. Que la pantalla táctil del sistema Arlink queda un poco lejos del alcance. No me gusta tampoco la rueda de auxilio diferente a las otras que calza el auto. Y en cuanto al desempeño dinámico no podría criticarlo en la ruta, pero sí en un ámbito deportivo, en un circuito, por esa tendencia a ir de trompa y porque el control de estabilidad no se puede desconectar, lo cual nos quita prácticamente toda la diversión y toda la velocidad en el circuito. Por el contrario, si me paso a los puntos positivos, el control de estabilidad, los 6 airbags, el ABS, etc. conforman una muy buena dotación de seguridad y es uno de los aspectos destacables de este Fluence. También lo es el desempeño excepcional de este motor 2.0 turbo, la caja manual de 6 marchas con las relaciones adecuadas y si bien critiqué el comportamiento del circuito, es muy bueno en la ruta comparado incluso con sus rivales. A mí personalmente me gusta mucho tener un velocímetro digital bien visible como tiene este GT y en general, no por ser una versión deportiva, este Fluence falta al buen confort que tienen todas las versiones y además está muy bien equipado. El equipamiento es también un punto a favor. De este Fluence GT quedan en la red solamente unas pocas unidades y Renault dejó de publicar el precio. Hoy por hoy no sabemos cuánto cuesta, pero seguramente superó los 300.000 pesos porque es otro más de los modelos nacionales e importados también, afectados por el impuesto automotor. En ese caso, en el peor de los escenarios, si no hay un nuevo Fluence GT, este de la primera serie va a quedar en el mercado como un verdadero clásico y además recordado como el auto de producción nacional más rápido y veloz.